Y así es como tan solo estamos iniciando con las acciones rápidamente Mejos Daniels Ahí estamos viendo el dominio por parte de Rey Dragón hacia el mismo Neptuno Inicia el conteo 1 pero oye muy rápido para ese conteo Estamos viendo que esta lucha está iniciando con mucha energía Yo creo que si Real Valley vemos inmediatamente como Neptuno se está enfrentando Pues a un luchador que era sorpresivo en esta noche Donde el mismo equipo de la NDO vemos como trataba de meter un luchador sorpresa Que llegó y era nada más y menos el mismo luchador de vanguardia lucha libre Directamente desde Pachuca el mismo Rey Dragón Rey Dragón que está llegando sorpresivamente aquí a la arena Roberto Paz a la cuna de los independientes Y vemos directamente como lo está intentando dominar con esa cruzeta hacia las piernas Ya estamos viendo la pose, el castigo como lo tiene como banquito Y le pregunta si se rinde o no se rinde pero nada Una noche increíble que estamos viendo Impredecible, una noche impredecible, increíble Lo puedo decir de esas dos maneras y Real Valley Porque vemos como el público se ha entregado totalmente Pues en esta arena a Roberto Paz Donde vemos que el evento de NDO ha lo hecho completamente increíble el evento Y vamos a ver como se va a desarrollar esta lucha Porque hemos visto que un cartel fenomenal donde vienen los macizos en contra de los baratos bro Y vamos a ver como con esa patada la acaba de dominar la reacción Y vemos el crucifijo que está tratando de hacer el mismo Neptuno Lo está intentando hacer pero ahí estamos viendo como Rey Dragón se está liberando de este castigo De esta llave y al parecer quedó un poco lastimado el hombro izquierdo Y está ahí caminando una vez más para poder buscar a su contrincante Lo lleva con esa patada Hacia el abdomen Rey Dragón que lo está llevando a la lona Neptuno Uno, dos Ah caray que está pasando con ese Mofles que está contando muy rápidamente Uno, dos Y nada solamente dos A mi se me hace que el mismo Mofles se le está yendo al puro camión Porque no tiene ni siquiera un convertible Pues no tiene nada, ningún Mofles Creo que ni un triciclo pero vamos a ver que va a pasar con esta lucha Oye, oye cuidado porque estamos viendo como el público está apoyando a su favorito Está apoyando al de casa Y el mismo Neptuno al parecer está quedando un poco lastimado El hombre que es de los chicos Perseves El hombre que alguna vez perdió esa visión de chica bonita Y ahí le dan ese empujón Ah caray que es lo que está pasando ahí Se están calentando las cosas Se están calentando las cosas Vemos como se ven cara a cara frente a frente en esta lucha Mientras tanto como apoyan al mismo Rey Dragón Que ya ha llegado en varias ocasiones El requetazo que le acaba de dar El hombre quiere probar el requetazo Ha llegado pues a un terreno muy individual Porque sabemos que es de vanguardia lucha libre Trata de derribar a su oponente, no lo consigue Ahora si lo derriba el mismo Rey Dragón Mientras tanto brinca por encima del mismo Neptuno Trata de conseguir las consecuencias En amarrar con ese candado Presiona duramente Neptuno golpea directamente en el estómago Lo trata de resortear entre las cuerdas Lo trata de jalar Y trata de llevar otra vez con ese candado El mío Neptuno lo resortea Busca el escape, la salida Y la salida es taclearlo Con esa tacleada Y lo retumba hacia el suelo Qué manera de contraatacar a su contrincante Mejor Daniel Pero le está diciendo con ese dedito Que no, no, no Y está llegando rápidamente Ahí lo lleva hacia las cuerdas El juego de cuerdas Lo está acompañando Está pasando por este túnel Oye, cuidado Porque va hacia él Con esa patada Pero la acaba de esquivar Toma la oportunidad Rey Dragón Pero, ah, qué filomena La acaban de conectar En toda la quijada Y está aplaudiendo Porque está amenazando con volar Y va a volar Va a volar Y qué tope Está bonito Que lo acaba de lanzar El tope Que acabamos de ver Entre segunda y tercera Por parte de Neptuno Entregando su vida Ante el público de la arena Roberto Paz Y va una vez más Está tomando el impulso Y ve Es pie lancer Impresionante Lo que acaba de hacer Rey Dragón El señor Neptuno Vemos cómo hace esa bonita X El hermoso luchador Le puedo decir así Porque yo he visto Qué características Ha hecho En vanguardia Lucha libre Lo trata de más Resortear entre las cuerdas He tratado de ahí Echar al público Echarse el público A una moneda Y creo que Pues el Rey Dragón Nos viene pues Lo satisfecho que es En esta lucha Porque sabemos que el público Se encuentra en contra de él Y le suelta Raquetazo duramente En el pecho Con coraje Con toda autoestima Que se carga Rey Dragón Qué raquetazo Acabamos de ver Me va José Daniel Y ahí llega Rey Dragón Con esa patada Y ahora sí Estamos viendo directamente Cómo el público El público Se está llevando Está odiando Mucho a Rey Dragón Porque está enviando Como uno de sus favoritos A Neptuno Al de casa Está recibiendo Tremenda paliza El hombre De los chicos Percebes Que está Está perdiendo En esta noche Pero calma Porque esto Aún no termina Así como así Y llega ese Rey Dragón Con la persecución Que se está dando Y le está dando Esa patada Ahí en todo el pecho El conteo Va en 5 En 6 Ingresa Rey Dragón Sale con mantequilla Y inicia una vez más Ese conteo Y le pega duramente Ahí en el estomago Vemos cómo lo trata Ahí en la persecución Entre los pasillos Vemos cómo lo trata Y la estrella Esquineró Creo que Rey Dragón Se está luciendo Con todo Está tratando de llevar Pues ahora sí El coraje De las aficionadas Y ese raquetazo Que le pueden dar Ahí Con toda Alego Silla Que se puede cargar El mismo Rey Dragón Lo está tratando De llevar con el Uno de los aficionados Que está comiendo papilla Pero vemos Cómo le están Dando Pues buenos consejos Todo el 10 de mayo Y le están Regalando al 10 de mayo ¿Qué está pasando ahí? Todavía no está El 10 de mayo Y eso ya pasó 2023 Pero oye Cuidado Porque Estamos viendo Directamente Cómo lo están llevando Hacia ese juego De costa a costa Esquina a esquina Y ve cómo se está Regresando al punto de origen Neptuno contraatacando Con este lazo Llega Lo está ahí tacleando Pero no lo consigue Y lo tiene ahí Con candado al cuello ¡Ah! ¡Qué caray! Cómo lo está impactando ahí Hacia el esquinero Y mientras tanto Vemos cómo Ahora sí El conteo Uno, dos Solamente fueron dos segundos De esta lucha La amenaza total Por terminar Neptuno Tratando de llevar Las características Y decir que él Pertenece a estar En otra lucha de revancha Raquetazo que le da El nuevo Neptuno Está tratando de llevar Ahí Con la misma porra De NDO Los hombres que sí Saben lucha libre Yo mi respeto Es por NDO Y golpea duramente Neptuno Con esa patada Para que se esté Entreteniendo un poquito Y le azapatea De la que está bailando Neptuno Al mismo Rey Dragón Y lo tiene directamente En Joss Daniels El conteo El conteo Se está escuchando 5-4 Pero ahí Le está impactando El mismo Neptuno Impactando a Rey Dragón Y la persecución Que se está llevando Cuidado con los De la primera fila Toca la lona Y se regresa Y va por su contrincante Va por En contra Quien se está luchando Y le da el raquetazo A Rey Dragón Mira ese raquetazo Pide que si otro Que si pide otro Y Gronk en las misiones Se encuentra con Neptuno Se ha convertido Un ídolo Un ídolo En esta lucha Y real bala Hay más apoyo Por parte de Neptuno Que por parte de Rey Dragón Rey Dragón Creo que Pues el conflicto Que pasó ahí Con Rey Dragón Es que llegó Con luchador sorpresa Menaza con derechazo No lo consigue Vemos como inmediatamente Ambos se chocan Ahora sí Y ve como se acaban De frenar Y inicia una vez más La velocidad Choque mundos Estamos viendo ahí El impacto duramente Muy bien Joss Daniels Y oye cuidado El conteo Está iniciando una vez más No puede llegar a 10 Porque si llega Sería un empate En esta noche Y estamos escuchando 4 5 Se están poniendo De pie una vez más Rey Dragón Descubre su pecho Y también Neptuno Y esto Es una señal Y así lo estamos viendo Raquetazos Y acaba de tambalear Acaba de tirar al suelo El nuevo Neptuno Empiezan los golpes Directamente En la quejada Una y otra vez Neptuno Es Rey Dragón Neptuno Rey Dragón Se tambalea Rey Dragón Se lo regresa duramente Dos Dos derechazos Pero vemos como Resaltando las cuerdas Busca la velocidad No lo consigue Neptuno inmediatamente Ahora si el hombre Está tratando De impresionar Buscando El vuelo El vuelo Va a volar Con ese tope Y retumbó Con el adicionado Que se encuentra abajo Con que trae Las buenas chuelas Y mientras tanto Vamos a ver Como Rey Dragón Ahora si Resalta Con ese primer lance Oye oye Ve nomás Como acaba de salir Con ese tope Entre segunda y tercera Cayendo ante la humedad De su contrincante Y inicia una vez más El conteo Que va en uno Dos Y veo Oh caray Le está diciendo Que le eche ganas Le da una palmadita Al nuevo Rey Dragón Creo que Hay apoyo Ya vimos que sigue apoyo Por parte del Rey Dragón Mientras tanto El nuevo Rey Dragón Va a buscar el conteo Viene a uno Dos El mofle La mojarrita Creo que casi se cae Y se pega Contra el mismo suelo La mojarrita Vemos como Rey Dragón Con ese rojo vivo Que traen en la máscara Apoyando al público Viene con el hechazo No lo consigue Lo trata de llevar Inmediatamente Por ese suplejo Salona Y lo llevó directamente Hace el golpe Y lo va a llevar uno Dos Y nada 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 El mofle Se fue de largo Y el rey bala por un momento Y llegó hasta dos Oye que es lo que está sucediendo Ahí con ese mofle Que es lo que está pasando Y el público apoyando Neptuno Gritando su nombre Una y otra vez Rey Dragón Se cae con el ojo cuadrado Neptuno responde Ante las acciones Con esa pota de cabrito Va hacia las cuerdas Lo está llevando Canayan Destroyer Impresionante La Canayan Uno Dos Y nada Otra vez Se acaba de quedar corto El mismo mofle Se pregunta a Neptuno ¿Qué tengo que hacer? Creo que está muy difícil Esta lucha Vemos como Pues Neptuno No estudió a su oponente Porque era luchador sorpresa Mientras tanto Rey Dragón Lo trata de someter Busca el estilo bombero Lo lleva ahí al esquinero Esa patada Que se recalca En el pecho Del mismo Neptuno Y el mismo Rey Dragón Que está dispuesto Bailando Al estilo de Latino Aquí Y no hay nadie No había espacio Para el luchador ¿Qué pasa? Neptuno Amenaza con suplex Alemán Con puente olímpico Uno Dos Y tres El conteo El conteo fue muy rápido Así lo estamos haciendo Me traigo un poco De la emoción Que momento tan tenso Neptuno contraatacando Neptuno se está llevando La victoria en esta noche Bueno, en unos momentos más Desde Pachuca Llegando como luchador sorpresa El mismo Rey Dragón Y gracias a acompañarnos A todo el público A través de Lucha Libre Selegonce Suscríbete Rey Guala Creo que sí Suscríbanse Dejan su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Selegonce Encuentra Lo mejor De lo mejor De Jalisco A sus alrededores Estamos al pendiente De los micrófonos De las entrevistas Abajo del cuadrilatro Con el buen Joss Joss Daniels Oye, oye Parece que van a hablar Por el micro Vamos a luchar Y ahora Aquí me exigen Un mano a la mano Con un sorpresa De respeto Y espero Próximamente Estar allá en Pachuca Y otra vez Un mano a la mano No te voy a decir nada Mis señas de tomar En sus depositantes A la mano Esta noche Nos encontramos Con Rey Dragón Apareces como luchador Sorpresa En un mano a mano Con el Mio Neptuno ¿No? Si Tenía que ser así Señores El luchador sorpresa Porque si salía Mi nombre De Rey Dragón El señor No se iba a presentar Entonces Entonces que me quedaba Sorprenda Digo luchadores como él Hablador Oye Oye ¿Qué lees ¿Qué lees Al público Que aquí de Guadalajara Que llegas sorpresivamente Y que al parecer Pues había público Que te recibió ¿No? Si claro Pero yo no vengo a representar ni a Guadalajara ni nada. Yo vengo a plantar mi bandera de Pachuca, de Lucha Libre Vanguardia. Si me apoyan, bien. Si no, también. Porque por eso demuestro lo que sé hacer arriba del ring. Y la gente que sabe de lucha me va a saber reconocer. Muchísimas gracias en las dos palabras para Lucha Libre CL11. Pues ya lo saben. Aquí, aquí, el mejor contenido. Sigan, se los dice su amigo Rey Dragon. Gracias.